Música Bueno, el Tunap Cross súper testeado, ya lo he probado en diferentes modalidades de aventura y va de coña y ahora estoy haciendo el descenso integral del Ebro y se porta como un campeón. Más arriba con el kayak de aguas bravas, ha recibido golpes por todos lados y está intacto. Además, en su funcionamiento es mega funcional, la pantalla se ve de coña incluso con el sol y flipo con la batería que tiene, jornadas larguísimas y está a un 40% de batería con 9 horas de jornada. Estoy muy contento con el Tunap Cross, de verdad. Música